Vamos a defender los bienes que le pertenecen a la ciudadanía, que le pertenecen al país, que no queremos empresas transnacionales, que no queremos empresas privadas, que los costarricenses podemos atender nuestros servicios, que no venga de aquí a entregarlos para llenarse los bolsillos y para hacerse cada vez más ricos. Hoy estamos aquí trabajadores y trabajadoras de todos los servicios municipales del país y este es el banderazo de arranque para una lucha que pretende que la Presidenta de la República vete esa ley para que la sala constitucional no le dé el rango de constitucionalidad y para que la Asamblea Legislativa la vote en contra. Así es que compañeros y compañeras, vamos a mantenernos aquí esperando el grueso. A los compañeros que le mantienen en la acera, nos hacemos para acá, para que nos juntemos con los compañeros que vienen del resto de las municipalidades y caminemos juntos y juntas hacia la sala constitucional. Bueno, vamos a esperar ya acá, juntarnos con el bloque que viene acá desde la Municipalidad de San José para luego continuar hacia la sala constitucional y luego volver a la Asamblea Legislativa donde un grupo importante de diputados y diputadas estará presentando un proyecto de ley para derogar precisamente la ley 8828, esta nefasta ley que vacía de todos sus contenidos, que es una estacada, un asalto por la espalda al sistema democrático que hoy conocemos como municipalidad, esa institucionalidad democrática municipal. Esto no es más que un asalto por la espalda, una canallada de estos comerciantes contra la institucionalidad democrática. Bueno, ya vienen aquí, saludemos, a ver ahí a los compañeros, a las compañeras. Vamos, vamos compañeros. Aquí Limón, aquí Martina. Aquí Limón, Martina, Curitabat, la Unión. Guadalupe también está presente, Coronado, Moraya. Corredores, Martina, Limón. Tebas, Santa Ana, Cartago. En fin, aquí tenemos esta fiesta municipal, Punta Arenas, Zanahuela, San José, Santa Cruz. Aquí está el centro municipal, aquí está la casa de la familia trabajadora municipal. Y seguiremos en pie de lucha. Seguiremos nuestra jornada de lucha. Hasta tanto, logremos la derogación de esta nefasta ley. Saludos a los compas de la abuela, a los compas de San José, a los compañeros que viven de Santa Cruz, de Santa Ana, de Escazú, Los compañeros de Punta Arenas, los compañeros de la Unión, las compañeras de Curitabat, Coronado, Montedioca. Tienen también la municipalidad de Montedioca, compañeros de Goicochea, compañeros de Martina, compañeros de Limón, compañeros de Corredores. Santo Domingo, también vicepresidente, a la Juelita, se hace presente como una delegación. Bueno, Juan, con Tibás, y aquí está Tibás, claro que sí está Tibás. Seguimos en esta noche, compañeros, seguimos marchando, vamos a hacer la vida de la ciudad, vamos a hacer la vida de la ciudad, vamos a hacer la vida de la ciudad, vamos a hacer la vida de la ciudad. Doblen a la derecha, doblar a la derecha, doblar a la derecha para ir a la sala corta. Doblar a la derecha, doblar a la derecha, doblar a la derecha. Otro seco cuando same, desgrazar a la derecha,oty cues sangrar halls a la derecha... ...delar ch기에턱 a nuestra derecha,OR quatre tOnce a la derecha, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.